Yo empecé a los 15 años en el roofing, en California, aquí. Y muchos dicen, no mames, pero ¿quién empieza a los 15? Bueno, pues un morro que viene jodido y sin dinero, ¿no? Pero antes sacaba un pinche papelillo chueco y la chingada. Yo pienso que entre más chamacos esté uno para aprender, para entrar en un trabajo, pues de volada le agarra uno la pinche onda al jale. Es lo que pienso yo, obviamente, pues ahorita una creta. Antes era normal ver a un chamaquillo de 13, 14, 15 en el jale. Y no había pedo, ¿no? De nada, pinche morro chingón y nada. No, está pinche morrido de 15 años, no se conocen ni los huevos todavía. No, antes los morridos, ya huevos, andan conociendo la chaqueta a los 15 apenas. Y yo a los 15 andaba viendo a ver si son hombres o mujeres y la chingada. Imagínate, antes a los 15 andaban una enverguiza chingándole al jale, echándole ganas. Y ya pues tratando de buscarle por la vida, a lo mejor hasta ayudar a sus padres y algo. Bueno, pero no, hasta los morridos de 15, no. Las noviecillas les andan llegando a ellos ahorita. Esperanzada a las muchachitas que sí les gustan las mujeres, porque hasta ya no saben ni qué pedo. Imagínate, ahorita tanta muchachita bonita que hay, pero hay tanto cabrón que ni les gustan las mujeres. Hasta los morridos a los 15 andan que con la depresión, que no saben qué son. Si son jirafas, rinocerontes o dinosaurios y que la chingada y que la gorrita con que no les hablen feo. No, si tú les dices la palabra trabajo, un morro de 15 lo traumas. Lo tienes que llevar al psicólogo, a terapia, porque el trabajo es amar, es algo pesado. Son palabras fuertes y ofensivas para un morro de 15 años, trabajo. Pero no todos, para que no vayan a salir ahí con su mamá. No todos, de muchos jóvenes de 15 para arriba, de la nueva generación, que la neta son bien chingones también. Son bien riatas, trabajan, ayudan a sus jefes, hacen ejercicio, tienen disciplinas, son bien portados, son educados, respetan a la gente, a sus mayores, se comunican con sus abuelos. Fíjense que los jovencitos o los morros que todavía tienen la dicha y la fortuna de conocer a sus abuelos y platican con ellos, son los que la neta tienen otra onda, otra forma de pensar, más o menos chingona. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú convivas con tu padre o tus abuelos, te da mucha, te transmite muchas cosas chingonas, experiencias de tus abuelos. Y te hace que tu mente tenga otra onda, aunque no lo crean. La razón por la que muchos jóvenes en estos días, la neta, andan bien desorientados, bien perdidos, es porque muchos de ellos son hijos de madres solteras que no tienen convivencias, que no conviven con su padre, con una figura paterna, con un abuelo, con sus abuelos, así pues con sus tíos y echan relajo y cotorrean. La mayoría de esos jóvenes que tienen ese tipo de problemas distraídos o desorientados o confusos, tienen un círculo social y familiar muy pequeño, la neta. Y se los digo como pienso, no es para que yo tenga la razón, simplemente es mi opinión, y es lo que veo y lo que pienso. Así que si ustedes madres o madres o padres conocen a una hermana, una prima, una tía que no quiera dejar ver a sus morrillos con su papá o que los comunique con sus abuelos, los van a crecer bien, pendejos, la neta. Márquenle a sus abuelos que platiquen con ellos, que les cuenten cuando sus abuelos andaban en el rancho y mataban venados y se limpiaban con una piedra cuando iban a cagar al río y todas esas mamadas, todo ese pedo, compadre, todo eso chingón que se lo transmiten a los morreros. Hoy en día, compadre, se está desapareciendo la figura paterna, y no solo de primera mano, sino la figura paterna, tanto como del padre, principalmente en primera línea, como la figura paterna de un tío chingón, que onda mi hijo y que... Antes todos los morrillos teníamos un tío, y yo, no, yo tengo a mi tío, o dos tíos que... Ay, es pinche tío, es bien chingón, y yo quiero ser como mi tío, la verdad. ¿Verdad? Los abuelos, uy, yo cómo adoraba a mis abuelos. O sea, ¿qué chingón era vivir con tus abuelos? Me da una puta... Uno de mis abuelos me chingaba, me traía raya, pero era una chingonería. Y el otro abuelo me enseñó un chingo de cosas, me platicaba chingonería, y era otro pedo, compadre. Antes decías, antes los morrillos decían, yo quiero ser como mi papá, bien chingón, como un hombre, macho, trabajador, responsable, que cuida a su familia, que la protege, que le provee y que la cuida. Yo quiero ser como mi abuelo, que es un señor chingón y de respeto, y que toda la gente lo admira y la chingada. Yo quiero ser como mi tío, como mi tío que es chingón para las morras, y que le gusta el baile, y que tururú. No, ahorita los morrillos... Ay, yo quiero ser como mi prima, yo quiero ser como mi tía que se arregla bonita. No, mami. Transmítenle a sus hijos, compadre, a sus parientes ahí. La figura paterna es muy importante porque se está perdiendo y es parte de un pinche plan más grande que lo que ustedes ven en sus narices, compadre. Miren más allá de sus narices, porque la neta están haciendo un cochinero con todos los morrillos, con todos los niños en estos tiempos, y ustedes ni cuentas están dando. ¿Por qué? Porque andan enfocados en pura mamada. Ánimo, compadres. Cuídense mucho. Siempre mantengan la pinche, la mente de un joven, de un niño, de un chamaco. Sean alegres, sean de todo. Hay que ser serios, serios, pero también hay que divertir y darle alegría al corazón. Pero más que nada, hay que darle conciencia a nuestra mente para que no pensemos todo ese tipo de tonterías que existen hoy. their motherfucker. Finishing. Soy. Inevitable.